Hola, bienvenidos y bienvenidas al vídeo de ideas clave de la cuarta unidad. Según Tozaki o Arfel, si una imagen vale más que mil palabras, un prototipo vale más que 10.000. Los prototipos van más allá del poder de demostración, te permiten experimentar el diseño. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prototipar? Hablamos de llevar las ideas y exploraciones de nuestra cabeza al mundo físico. Construimos prototipos para hacer las ideas tangibles. Prototipar es crear artefactos que representan las características esenciales de la idea que queremos desarrollar. ¿Y para qué? Para poder ir visualizando las diferentes opciones que nos van surgiendo y así poder ajustarlas y mejorarlas, y entender mejor nuestra idea, para así comunicársela a los demás. No necesitamos llegar a un prototipo lo más preciso y terminado posible. sino crear, de manera ágil, para poder recibir feedback lo antes posible, y poder corregir y mejorar nuestro prototipo. Según Confucio, lo que oigo, lo olvido, lo que veo, lo recuerdo, lo que hago, lo aprendo. Esta cita nos da la clave de por qué es tan importante prototipar. Prototipamos por qué. Es generativo. A medida que generamos un prototipo, se van generando múltiples ideas. Algunas serán brillantes, otras no, pero pueden servir de catalizador para soluciones idóneas, desarrollando así, entre otras, la capacidad de resolución de problemas. También desarrollamos la capacidad de resolución de problemas cuando encontramos errores tempranos, fallos que habíamos pasado por alto cuando solamente era una idea. Si, por ejemplo, estamos diseñando un material para usar en el aula, que consiste en un juego de cartas, y nuestro primer borrador lo hacemos con papel endeble, enseguida nos daremos cuenta de que necesitamos un material más resistente al uso. La creatividad y la imaginación también están presentes, pues al trabajar con las manos nos induce a otras formas de pensamiento, a buscar nuevos métodos en lugar de los establecidos. La capacidad de evaluación la desarrollamos porque este proceso nos ayuda a filtrar ideas. Vamos valorando cuáles nos ayudan a soltar nuestro problema y cuáles no. Y, por supuesto, el sentido crítico también nos acompañará durante este proceso, puesto que nos ayudará a ver cuáles son los puntos fuertes y señales de nuestro proyecto. Como prototipar nos ayuda a entender y comunicar, se reducen los malos entendidos. Las representaciones visuales y físicas dejan menos espacio para las malas interpretaciones que un documento escrito. En el caso de realizarlo con un grupo, estaremos ayudando a desarrollar capacidades como el trabajo en equipo de manera colaborativa y el liderazgo, permitiendo que, además, haya más perspectivas sobre un mismo asunto. Por último, vamos a ver cómo podemos prototipar. Hay tres aspectos que podemos tener en cuenta cuando decidimos prototipar. Rol, aspecto e implementación. El primero es cuando nos referimos al objeto en cuestión que nos sirve para descubrir cómo lo van a utilizar las personas para las que estamos resolviendo un problema. Por ejemplo, si hemos creado un teléfono, podríamos hacer un vídeo en el que se viera como dos personas se llaman y mantienen una conversación. Aquí estamos mirando con más detalle el aspecto de nuestro prototipo. Si, por ejemplo, estamos prototipando un vaso y nos centramos más en las medidas y los materiales. Cuando nos referimos a la implementación, estamos hablando de un prototipo lo más fiel posible a la realidad para poder probar cuestiones técnicas. Siguiendo con el caso del vaso, estaríamos mirando a qué temperatura resistiría el material. Cuando prototipamos, debemos decidir cuál de estos tres aspectos, rol, aspecto e implementación, queremos incidir más. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Hasta el próximo vídeo.